Tiempo habrá para agradecer a tantísima gente las erudicidades, tiempo habrá para reconocer a los superhéroes. Hoy me quiero centrar en las residencias de ancianos, porque este coronavirus maldito es especialmente cruel, sobre todo hacia los más débiles. Me pregunto, por desgracia conozco el asunto, me pregunto cómo le explicas a una abuelilla, casi siempre son ellas, que empieza a tener Alzheimer, que no le visita a nadie. ¿Cuántos viejecillos habrá que dentro de una semana, dos, tres, cuatro, cuando puedan volver a recibir visitas, no van a reconocer al que se le acerca en esos pabellones para los más dañados? Pienso en ese personal, muchísimos de ellos inmigrantes que son los que han cuidado a nuestros padres y abuelos, mal pagados, sin protecciones adecuadas, que lo que tienen como corace, como armadura, es el corazón y es su trabajo para limpiarlos, para atenderlos, esos fisios, esas limpiadoras, esas enfermeras. Me parece especialmente cruel lo que está pasando en las residencias, seguramente. No había otra, más allá de las deficiencias de protección que habría que subsanar, pero todo el recuerdo para esos viejecillos que están siendo tremendamente afectados por esta salvajada del coronavirus. Qué cruel, qué injusto y qué duro.